Ernesto de Kaiser, periodista, Madrid. ¿A qué acuerdo ha llegado Rita Barbera con el Partido Popular para seguir manteniendo su acta de senadora? Vosotros lo queréis saber todo. Sí. Y tú lo sabes, Ernesto. Vamos a intentar explicarlo. A ver. Vosotros ponéis mucho el acento en que la decisión de nombrar suplente, porque no es titular en la Diputación Permanente, suplente de la Diputación Permanente del Senado supone proteger a Barbera. Y yo lo que digo es que no es así. Sobre todo a quien se protege es al Partido Popular. Os lo explico con un ejemplo y lo veréis. Supongamos que vamos a nuevas elecciones. Supongamos que la investidura fracasa y que después en el periodo de dos meses posterior no pasa nada y hay que disolver las cámaras y hay que ir a elecciones. Una vez que se disuelven las cámaras, pasan 54 días hasta las elecciones. Entonces, Rita Barbera sin el fuero tendría que declarar ante el juez del juzgado número 18 de Valencia que está llevando el caso. Es decir, ante un juez ordinario. El juez ya tiene muchas pruebas apuntadas en un cuaderno, no sé si es rojo o azul, referidas a Barbera. Y eso lo piensa el juez integrar en una exposición razonada a la Sala Segunda del Supremo en caso de querer seguir adelante las investigaciones contra ella, que va a querer, porque los indicios son muy importantes. Entonces, la pregunta es, teniendo que declarar ante un juez ordinario, imaginaos, en plena campaña electoral de las elecciones, por ejemplo, del 26 de junio, en caso de que no se forme gobierno. Y hacéos la idea de Rita Barbera declarando ante un juez en varias jornadas mientras se desarrolla la pre-campaña electoral. En otros términos, es la tumba del Partido Popular. Ya, pero ahora mismo, Ernesto... Por lo tanto, la decisión, la decisión de que ella sea suplente en la diputación permanente es más una autoprotección del Partido Popular que una protección de ella, porque los indicios contra ella se van a seguir acumulando. Lo que el PP quiere es que en plena pre-campaña electoral, si es que hay elecciones, que es una hipótesis que hay que manejar, no le termine pasando la factura definitiva y tumbe definitivamente a Rajoy o a quien suceda a Rajoy. El Partido Popular, desde luego, no demuestra ser tajante a la hora de pedir a Rita Barbera que abandone. Dicen, Pablo Casado ayer hacía un llamamiento, pero un llamamiento tibio. Hoy el ministro de Justicia decía que no ve ningún problema judicial para que Rita Barbera siga siendo senadora, pero entiendo la estrategia que estás planteando, Ernesto. Yo lo que te pregunto, ahora mismo no está afectando a un Partido Popular especialmente débil en la situación en la que estamos. Rita Barbera no está haciendo ahora más daño al Partido Popular. Sí, sí, está afectando al Partido Popular. Parece que hubiera caído una bomba atómica en Valencia. Tengamos en cuenta que los problemas del Partido Popular que nos llaman tanto la atención empezaron en el año 1989-90. Ahora tenemos grabaciones que son perfectamente legales, pero en el año 1989 un juez ordenó una serie de grabaciones a un hermano de un concejal del Partido Popular que estaba en temas de narcotráfico. Allí se obtuvieron pruebas para juzgar a la cúpula del Partido Popular de entonces, el famoso caso Naceiro, y en el año 92 esas grabaciones fueron anuladas porque se habían obtenido en un seguimiento de un caso de narcotráfico. Pero lo que esas grabaciones aportaban es muy parecido a lo que se aporta hoy. En este caso son comisiones del 3%, blanqueo a través de distintas operaciones, compra de 650 automóviles, blanqueo a través de aportaciones a la campaña electoral y la última de este año, las autonómicas y municipales en Valencia. En aquel año, en 1989-90, las pruebas eran muy similares, eran comisiones pagadas, estaban Saplana, estaba Salvador Palop, estaba toda la cúpula de entonces del Partido Popular y se salvaron por los pelos en el año 1992 porque se anularon las pruebas. En esta ocasión no se van a anular las pruebas, eso ya lo sabemos porque estamos en otra fase del procedimiento, las grabaciones son perfectamente legales, tienen la bendición de nuestro derecho y por lo tanto por ahí, pero claro, esta causa de Valencia se está, digamos, como una cebolla, cada capa nos va arrojando más responsabilidades y ya llegan a Barberá. Yo digo que aunque no se puede formalmente imputar a Barberá, el juez está trabajando con material que afecta a Barberá. Las grabaciones que ayer mismo se conocían y que algunos medios hoy dan a conocer, reflejan esa directa, que apuntan directamente a Rita Barberá. La mujer del señor Alfonso Grau. Sí, un momentito, es Daniel Álvarez quien pregunta ahora. Sí, una pregunta Ernesto. Parece claro que el contacto directo de Mariano Rajoy durante todos los años en los que ha estado en el poder dirigiendo el partido en la comunidad valenciana era la propia Rita Barberá. ¿Qué puedes decirnos de esto, de la relación que mantenían ambos o de la que todavía puedan mantener? Bueno, las relaciones entre Rita Barberá y Rajoy son personales ya durante muchas visitas, muchas fallas de Valencia, así lo ha dejado saber Rajoy. Las relaciones entre Camps y Rajoy eran de carácter personal. Tengamos en cuenta que en el Congreso de Valencia del 2008 Rajoy estaba en la cuerda floja, hostigado y azaiteado por Esperanza Aguirre, Ignacio González, Aristegui, Juan Costa, se salvó fundamentalmente gracias al gran apoyo que supuso la comunidad valenciana. Las relaciones personales ahora están frías, Rajoy siempre hace lo mismo, se aleja, mira para otra parte, pero digamos que Rajoy tampoco es el único que ha tenido el apoyo tan grande y las relaciones tan personales con Rita Barberá, Aznar antes que él, por lo tanto la situación actual es lo mismo que con Pedro Gómez de la Serna, Pedro Gómez de la Serna también fue colocado en la disputación permanente para de alguna manera protegerle y se le protegió y no solo se le protegió, se le llevó en la candidatura como candidato a delegado a diputado por Segovia y ahora está en el grupo mixto pero digamos que el tema en Valencia es de carácter sistémico y viene desde el año 1988-89 la dirección del PP la ha tolerado primero Aznar luego Rajoy y ha sido digamos una maquinaria muy importante para el Partido Popular ahora lo que vemos es que todo eso ha hecho aguas pero sobre todo ha hecho aguas porque tenemos lo que en Estados Unidos y en el Reino Unido se llama Insider Information es decir tenemos tipos que han grabado de dentro y que aportan las pruebas esto tiene que ver con que la crisis y la podredumbre ha llegado a niveles insospechados y la podredumbre no 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 no